qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo vamos a platicar acerca de la rola sp de 30 lo que debes de saber antes de comprarla así es que quédate en este vídeo qué tal mis amigos de poca m cómo estamos otro vídeo más para todos ustedes esperando que se hayan pasado una feliz navidad y por supuesto que pasen un bonito año nuevo que todos sus metas se cumplan todo lo que no pudieron lograr este año 20 21 que se logre este 2022 gracias a dios pues tuvimos algunas metas que pudimos este con consiste concretar y pues estoy agradecido con el 20 21 que nos trajo muchas cosas buenas y esperamos que este 2022 sea lo mismo más que nada pues salud no que es lo que importa más en estos tiempos tener buena salud y que pues tengamos todas las ganas de trabajar para sacar adelante todos nuestros proyectos al igual que ustedes este también les deseo lo mismo éxito este 2022 bueno pues vamos a platicar acerca de la sp de 30 como siempre tengo muchas preguntas yo sé que hemos hecho este tipo de vídeos más antes hace pues tiempecito pero como cada vez se suscriben más a mi canal al canal este entonces hay muchos que de repente no miran los vídeos viejitos y pues en este vídeo nuevo que estamos actualizando pues trato de este contestar las preguntas que que me hacen entonces vamos a actualizar la información de la sp de 30 aquí en este vídeo usualmente la pregunta número uno que me hacen acerca de la sp de 30 la sp de 30 puede cargar sonidos o puede cargar samples y la respuesta pues es básicamente pues no la sp de 30 no puede cargar samples o sonidos externos puedes usarla como controlador de midi este puedes usarla con midi perdón y como controlador este básicamente conectas tu sp de 30 a cualquier programa ya sea contact ya sea reason o cualquier otro programa que cargue sonidos o samples directamente de una laptop y puedes usarlo a la sp de 30 como controlador mediante midi este usando otra computadora y de esa manera puedes disparar samples en en pues en los pads de la octopa de sp de 30 es una manera de poder utilizarla con la sp de 30 ahora cargarle sonidos internos en la máquina pues no es posible hasta ahorita que yo sepa no se ha podido tal vez si alguien me puede decir a lo mejor que estoy mal o algo lo puede decir en los comentarios y con gusto si nos lo muestra como hacerlo pues yo también estaría encantado de la vida no de aprender y ponerle sonidos al sp de 30 internos pero realmente pues la sp de 30 no puede cargar samples lo que si puedes hacer es modificar los sonidos a tu gusto yo tengo una serie de videos que donde he hecho tomes electrónicos asimilando estoy diciendo que no son samples sino estoy asimilando los sonidos de otras baterías ya sea los temerarios bronco este brindis brindis usualmente si ha usado este tipo de tomes lo de la roland este tipo de sonidos entonces es un poquito más fácil este asimilar o usar ese tipo de sonidos en en la sp de 30 ahora pues tienes que darle de repente son modificadas los sonidos y este tratar de de igualarlos o asimilarlos ya porque realmente como les digo pues no usa samples la sp de 30 este más que nada ahorita pues aprovecho los que quieren descargar los presets los pueden descargar aquí en la descripción de este video aquí abajito de este video voy a dejar el link de descarga de los presets todo lo que acumulamos por ahí este en venta pues de de los presets o de los sonidos que ponemos ahí en venta más que nada una ayuda para mí para seguir haciendo más videos para todos ustedes y este dándoles seguir dándoles más información acerca de lo que pues tenemos aquí nuestra comunidad no es un soporte para para hacer más videos yo sé que últimamente no hemos subido pero con la ayuda de primero Dios este 2022 vamos a seguir subiendo más tutoriales para todos los seguidores nuevos todos los suscriptores nuevos bueno eso es una una de las razones porque debes de saber antes de comprar la sp de 30 porque si estás esperando que comprar la máquina y quieras ponerle sonidos externos o otros sonidos diferentes pues no lo vas a poder lograr ahora si tú quieres comprar la sp de cx que va a salir aquí aquí mero esa si le puedes poner sonidos externos la única diferencia de las dos máquinas la sp de 30 tiene más variedad tiene más variedad de sonidos en cuestión de percusión de tomes electrónicos más variedad que la sp de cx la sp de cx viene solamente con sonidos básicos si trae buenos sonidos pero son sonidos básicos y no trae los sonidos que uno más que nada lo que nos gusta la onda grupera o lo que nos gusta la onda conviera este pues no los trae entonces es necesario agregarle pues los sonidos a la sp de 30 la sp de cx es la diferencia pero si me preguntan la sp de 30 es buena comprarla claro que sí o sea es una buena máquina de hecho puedes hacer loops puedes hacer ritmos en tu sp de 30 y lo que tiene es que puedes darle velocidad y bajar la velocidad como si nada y no pierde calidad el sonido si eso estabas esperando saber de la sp de 30 puedes crear tus propios ritmos y realmente subes y bajas velocidad y no te va a afectar el tiempo de la sp de la sp de 30 y no te va a afectar en nada el tiempo de la pues del lupo de el ritmo que tengas grabada entonces es una buena opción también para comprarle sp de 30 la única diferencia pues es eso que no puedes cargar samples sonidos externos más que la puedes usar como controlador para disparar sonidos directamente de un programa ya sea reason contact o cualquier otro este programa que use sonidos samples samples este más que más que nada pues de esa manera puedes usar como controlador o como midi y pues es esa forma entonces la sp de cx puedes cargarle samples sonidos la que es la rola en la negra o ya sea la roja y la sp de 30 no puedes cargarle samples externos entonces ahí queda aclarada esa duda para si vas a comprar esa máquina es lo que debes de saber antes de comprar esa máquina si piensas que esa máquina carga sonidos pues no carga y si vas a comprar una sp de cx así carga la única diferencia que no trae sonidos como los que queremos y la sp de 30 trae gran variedad de percusiones trae gran variedad de sonidos que si se pueden usar pero no podrías instalarle otros sonidos externos así es que esa es la información gracias por ver este video gracias por este estar aquí en mi canal síganse suscribiendo amigos comenten aquí abajito que les pareció esta información si les gustó vamos a seguir subiendo más información voy a leer más comentarios y pues vamos a estar más al tiro en este canal para traerles lo más reciente por ahí me preguntaron acerca del sp de 20 también voy a subir alguna información acerca del sp de 20 en otro video del sp de cx otras cosas que debes de saber también del sp de cx antes de comprarla y pues más más información acerca de las percusiones que estamos haciendo aquí que estamos trabajando aquí en el estudio así es que gracias por ver este video feliz año nuevo que todas las metas se cumplan que tengan un bonito 2022 que lo celebren en familia y pues no disparen al aire no disparen y no tomen mucho para que no manejen borrachos y no vaya a pasar un accidente así es que gracias por ver este video como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye